El libro de la operación no se sabía quién era. Efectivamente. Por lo tanto, la teoría de los yihadistas, don Roberto Centeno, quedó tantamente desbancada porque el mismo juez, todo lo que habían hablado de que había sido alcaide, etc., eso no quedó demostrado para nada. No, bueno, eso ni quedó demostrado, ni nadie se lo ha podido creer con dos dedos de frente. Pero, mira, yendo a un poco a cómo has estructurado el inicio de este tema, a quién beneficia, tú dices, bueno, esto puede, beneficiaba a Francia, seguro, beneficiaba a Marruecos, seguro. ¿Los servicios secretos franceses y los servicios secretos marroquíes podrían haber hecho esto? Lo dudo. ¿Por qué? Porque, señoras y señores, hay una cosa que sí sabemos, no sabemos muchas, pero hay algunas que sí sabemos, es que las pruebas fueron destruidas por la propia policía española. Y, desde luego, lo que sí les puedo garantizar es que los servicios secretos franceses y los servicios secretos marroquíes no mandan en la propia policía española. Es decir, la destrucción de pruebas sistemática que se produjo, eso fue ordenado por alguien dentro de este país. Y no fue ordenado ni por Francia ni por Marruecos, para entendernos. Efectivamente, bueno, luego hemos visto unas cosas realmente increíbles, realmente increíbles. En un momento determinado, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado acorralan a ETA y ETA está destruida. Y en el momento que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado le iban a dar, digamos, el golpe final, porque ETA, cuando ETA decide que deja de matar, llevaba un año sin matar. ¿Y por qué llevaba un año sin matar ETA? Porque no podía, señoras y señores, porque no podía. Porque cuando ETA montaba un nuevo comando, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo deshacían en cuestión de semanas. Lo deshacían en cuestión de semanas. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa aquí es que el señor Rodríguez Zapatero, en un acto clarísimo de alta traición, rinde España, rinde España a los terroristas de ETA, a una banda que estaba destruida y la blanquea y la impide que las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado acaben con ella de una manera definitiva y ya metan a todos y cada uno de los miembros en la cárcel y no salgan nunca más de ahí. Y lo que hace es, bueno, blanquear esto, prohibir que se acabe con ella y rendir España. Que esto, señoras y señores, es un acto de alta traición. Pero luego llega, y ya con esto termino, llega el señor Rajoy, que inmediatamente después, que podía perfectamente, no solamente podía, perdón, debía haber dado marcha atrás y haber echado al grupo terrorista de las instituciones donde les había colocado Zapatero y no lo hizo. Igual que no derogó ni una sola de las leyes liberticidas de Zapatero. Así que, señoras y señores, podrían tener interés los franceses, pueden tener interés los marroquíes, pero quien perpetró el atentado tenía fuerza suficiente para destruir las pruebas en España. Y eso solamente españoles pudieron hacerlo.